Debajo, en la descripción de este video, les dejaré el enlace para que ustedes puedan acceder a esta página que ustedes están observando. Bien, aquí en el curso vamos a utilizar dos herramientas primordiales, en la cual la primera es tener Visual Studio Code. Este es un editor de código gratuito, muy poderoso y además es el más utilizado a lo largo de estos últimos años. Para simplemente descargar esta herramienta, vamos a dar clic en este enlace, en la cual nos dirigirá a la página oficial de esta herramienta. Luego damos clic en este botón para poder descargar esta herramienta y simplemente la instalación es dar siguiente, siguiente, siguiente y finalizar y prácticamente eso sería todo. Otra herramienta que vamos a utilizar es el navegador de Google Chrome. Para poder descargar esta herramienta, simplemente le damos clic en este enlace, luego nos aparecerá esa página oficial, le damos en el botón descargar Chrome y simplemente ya el siguiente paso sería instalar y prácticamente también eso sería todo. Algo opcional que ustedes pueden instalar son las extensiones para Visual Studio Code, ya que yo lo estaré utilizando a lo largo de este curso. El primero es tener nuestro servidor Live Server, en la cual esta extensión nos permitirá poder crear un mini servidor y en ella vamos a poder visualizar nuestras páginas web a través de esta herramienta. Simplemente para poder instalar, vamos a darle clic a ese enlace, nos dirigirá de manera automática a esta página, le damos clic en este botón, en Install, luego nos pedirá una confirmación de que queremos abrir o no Visual Studio Code, le decimos que sí y de manera automática nos dirige a Visual Studio Code, le damos clic en Install y ya prácticamente con esa instalación tendríamos ya disponible esa herramienta o esa extensión dentro de nuestro editor. De la misma forma, ustedes pueden ir instalando estas otras extensiones. Bien, con ello ya tenemos listo todo nuestro entorno de trabajo, lo dejamos así, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.